Te colaste, ahora vas a pagar, hermano. Hola, YouTube. Soy Andy. Mano, yo soy nervioso. Yo también, mani. Contexto, muchachos. ¿Qué? Andy, ¿qué haces de nuevo en este lugar, hermano? ¿Qué vas, cabrón? Contexto de por qué otra vez estamos aquí en el circo de los hermanos Gasca. Es que las cosas están un poquito mal. Yo sé que ustedes ya se vieron el video de que Hitboy y yo nos infiltramos a ese circo, ¿cierto? De noche y toda la vuelta. El video estuvo muy chima, mani. A mí me gustó. Hasta los dueños vieron. Eso se fue viral y todos los de allá, Raúl Gasca, Juan Cebolla, mano, Martín Gasca, todos vieron ese video, mano. Y no solo eso, sino que lo vieron y no les gustó, mani. Comentaron caritas de enojados, bro. Ahí yo quedé como que, ay, mano, de buena edad nos metimos en problemas, mani. Pero bueno, Juan Cebolla me escribió por Instagram. Me dijo lo siguiente. Y yo quedé como que, me va a decir algo malo, me va a demandar o algo así. Entonces, antes de que me dijera eso, yo le mandé una nota de voz. Bro, sé que me vas a estar odiando muy feo. Te pido disculpas. Yo me dedico a hacer este tipo de video, ¿cierto? Pero sé que no es una excusa para hacerlo, ¿cierto? Igualmente, les pido mil disculpas a ti y a todo el equipo Gasca. Y déjame decirte que en serio admiro mucho, mucho, mucho lo que hacen. Y nada, mil disculpas a ti, a los hermanos Gasca, a todos, bro. Y qué feo. Entonces, después de eso, me envió un mensaje que eso no le había parecido bien. Infiltrarse al circo de él, sin pagar y toda la vuelta, no le había parecido correcto. Entonces, dice que quería vernos. Nos va a matar, bro. Y yo, ¿qué, bro? ¿Por qué? Que si no íbamos y nos veíamos, nos iba a demandar. No. O sea, a matar, bro. Todos son demandas, todos son multas, mano. Qué pereza. O sea, no queremos hacerle daño a nadie, ni tampoco queríamos hacerle daño a los del circo, a los muchachos Gasca. Hoy estamos aquí. Dándole a cara. Dándole a cara, es mío, ¿no? Como hombres. Viene ahí, viene ahí, mano. Ya vamos a reunirnos con los hermanos Gasca. Eso se escucha muy ilógico. De buena, no, no, no. Y vamos a ver qué nos dicen, ¿listo? Va, va, vámonos, no, no. Ya vamos a adentrarnos, Manny. Y la verdad, yo no creo que los muchachos, Raúl Gasca, Juan Cebolla, todos los muchachos del circo, sean tan, tan crueles, pues, con uno para hacernos algo malo, bro. O sea, no creo, porque ellos son bien, no sé. Es que no sabemos nada, Manny. ¿Será que Juan Cebolla nos va a hacer algo malo y nos va a ahorcar así con esos brazos, bro? Yo creo que nos va a poner allá arriba en ese coso. Ay, mano. Uy, ¿dónde es ese el castigo? ¡Mera chingo, güey! No, mano, mano. Castigo premio. Si nos pasa algo malo, bro, si nos hacen algo malo, le rayamos el Mustang a Juan Cebolla, bro. Con estas llaves, Manny. Vamos a ver ese carro, a ver. Vamos a ver. Mira, mira, mira el carro de Juan Cebolla. Ay, Dios mío. Manny, ¿a dónde algo malo pase? Cuidadito, Mayuazaski. Le hacemos la firmita de Andy ahí. Ay, sí, claro, man. ¿Y si se la hacemos ya? No, no, no. Mano. Uy, bueno, rey. Mano, no, no, no lo vi. No, 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 no. Mano, 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 chica. Yo lo vi, pero la verdad que no quise hacerles nada. No me diga eso. Y los tenía apuntados así. No. Adelante. Tramas como personas normales, bro. Tengo que pagar otra vez. Sí, 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 sí. Raúl, siéntate. Oye, siéntate. ¿Tienes problemas? Sí, señor, muchas veces. Sí. Sí. Ok. No, no, es que están en esta... Ah, no, con Play 5 y todo, bro. ¿Qué pasa? ¿Quién o qué? ¿Qué pasa, el Andy? Oye, eres famoso. Todo el mundo en TikTok. ¿Se les metió el Andy? ¿Se les metió el Andy? Ay, mano, ¿qué pasó? Al parecer, maní, todo se arregló. Las cosas están como volviendo a la normalidad. O sea, están furiosos, ¿cierto? Están enojados por eso. Nos dijeron que cualquier persona que se mete aquí les dan duro. O sea, les caímos bien. Como yo les he dicho, muchachos, la energía siempre es una sola. Y conectamos. Entonces, en vez de ponernos mucho problema, denuncias, demandas, quieren como arreglar a las buenas, por así decirlo. Creo que está mejor porque un castigo de ellos es que lo metan allá al show. Yo no sé, a montarlo en el trapezo. No, mano. Oye, yo no sé qué me pongan a hacer, manín, de una. Ay, yo no. Que no te agarrares. No sé, no sé. Oye, te agarres. ¿Qué hubiera pasado? La pela que le dan a mi unidad. ¿Nos dan la pela? ¿Ustedes? No, los empleados míos. El otro día se brincó uno por ahí. Y lo alcanzamos a agarrar. De milagro. Tuve que decirle que lo soltaron. Lo estaban matando. Mano, ¿cómo así? Que lo amarraron con cadenas, bro. ¿Por qué nos iban a meter un polo por el culo? Yo sí les creo, manín. O sea, yo sí les creo. Esta gente tiene un estilo de vida muy diferente. Muy loco, güey. Ajá, muy loquísimo. Entonces, papi, yo sí les creo que pueden llegar a hacer eso con los que irrumpen el show. Ajá. Con los malos. Además, que toda la gente acá está mamadísima, güey. Todos son musculosos. Todo el mundo hace gimnasio. Todo el día se mantiene. Y mira, se marica todo musculoso, bro. Ahí. Ay, no, mano. Entonces, manín, parece que castigo feo, o sea, legal ya no va a estar. Parece que va a ser un castigo bacano. Entonces, le estaremos comentando todo. ¿Listo? ¿Vos participarías en un circo? Sí, la verdad, sí. A mí me gusta mucho el estilo de vida. ¿Qué funcionarías? ¿Qué funcionaría? ¿Tumbar puertas? Enfiltrarme todos los días. Cuidar que no se meta nadie al circo. Sí, bro, sí. Bueno, manitos, ya casi es la hora del castigo humano. Estoy nervioso, la verdad. Nos dejaron, bueno, ver todo lo que hay en el circo detrás de escenas. El hitboy les está haciendo un video de eso, de cómo es la vida de los cirqueros de lo que nadie ve. ¿Cómo es un circo detrás de escena? Ahí lo pueden ver en el canal del hitboy, listo. Raúl Gasca, el que me va a tirar los cuchillos, estaba practicando, pues, es para tirarme el cuchillo con una foto mía, manín. Bueno, me dijeron que hoy viene al circo Andy, el que se infiltró, el que se coló, el que no pagó la boleta. Si viene, le tengo una sorpresita. Y la verdad, maricas, no me cago más. Vamos a verlo, vamos a verlo. No, 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 mano, mano. No, no, soy un payaso. Qué carajos. Y eso va a estar lleno, bro. Espero que sí, para que haya muchos testigos para mi funeral. Si te pasa algo. Sí, bro. Gane esto, manín. Buff. Mano, o sea, uno debe ser muy desquiciado para imprimir una foto mía y enterrarme varios cuchillos, manín. Uy, manín. Ay, mano, te vas a cagar. Te vas a cagar. Bro, 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 bro. ¿Qué? Bueno, manín, vamos a jugar un poquito por aquí, a divirtiéndonos y ya luego ya es la hora de la función. En menos de media hora, yo creo. Y prepárense para ese castigo, man. Uy, mano, no. Mano, ay, mano, 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 mano. Uy, mano, ¿usted sería capaz de hacer una vuelta esa? No, ya no. Bro, guarda, qué chimba de camerino, manín, mira esto. Mano, la Virgen de Guadalupe. No, mano, la verdad, tienen de todo. Tienen un Play 5, bro. Buff. Desde pequeñito los veía y ya ahora estar aquí con ellos, la verdad, ha sido muy, muy chimba. Bueno, es algo muy real. Es algo muy emocionante, muy feliz. Yo no sé, yo me voy a parchar aquí en el sofá de los Gasca. Yo me quiero subir al Mustang de Juan Silva. De Juan Silva, ya. Yo sí lo voy a decir, vos se lo querías rayar. No, 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 mano, no. Entro de mano. Pero si eras vos, ¿cómo así? Bueno, Raúl, ahora todos esperamos este momento, la verdad. ¿Cómo? Y después no digas que no te avisamos. Ay, mano. Momentos épicos en mi vida. Sí creo, manín. Te amo. Épico. Tienen su propio televisor y pueden ver el show en vivo. O sea, esto es lo que está ocurriendo en la carpa. Esto es lo que ocurre allá adentro. Eso es lo que está pasando en vivo. Increíble. Eso sería su cabeza, bro. Ay, no, mano. Ay, Mario. Oh, mano, yo confío en Raúl, bro. Mano, él ya está quitando conmigo, mano. Hágale. Ok, ok. Uy, mano, qué malo. Mano, botaste el cuchillo de Raúl. Mano, me va a matar. Está chino de igual. Bro, le voy a decir a Raúl ya. Raúl. Raúl. ¿Dónde está Raúl? Le voy a decir a Raúl. Hasta allá. Ah, hermano, te salvaste. Ok. No, nadie, hueón. Mano, mano, mano. A ver, dale. No, nadie es capaz, hueón. El único que puede hacer es el robo. Y todos me quieren matar a Raúl. Sí, bro. Ahí está. Baf. Baf. Ahí, ahí. Ok. Mano, 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 no. Mano, ya, deja sus cuchillos quietos. Qué peligro yo con este cuchillo, man. Sí, bro. Y si pinchamos esa pelota, bro. Bro, qué gran idea. Bueno, muchachos, estamos a poco, la verdad. Cinco minutos. Salí, salí, salí ahí y saca la cabeza. A ver, qué pasa, a ver qué pasa. Uy, madre, no ha pesado el evento. No ha pesado. Y hay mucha gente, hermano. Ay, qué honor, vea. Uy, esto no van a ver morir en vivo. Ok. Y cuando salgas, suéltate para arriba y para adelante. Y cuando abras, deja los pies atrás. No, 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 no. Impresionante. Se vaya, amigo. Ay, amigo. Toda esta gente, pero mucha gente. Hay mucha gente de lleno. Mano, ¿qué está pasando? No me dio cuenta, si no es por la gente, por las redes sociales. Hubo un personaje que se infiltró al circo y no pagó la boleta. Ay, mano. Sí. Ay, mano. Se metió al circo, sin pagar la boleta. Se metió al circo, se saltó. Quiero que sepan que eso no fue planeado. Nos enteramos por las redes sociales. Es verdad. Ese personaje está aquí hoy. Mano, mano, mano. Queremos que venga aquí a la pista para que pague una penitencia. Ay, conozco. Yo le dije, mano. Yo le dije. Que venga acá, Andy. Sí o no. Ay, mano. Yo no. ¿Dónde está, Andy? ¿Dónde está, Andy? Ahí está. Mano, 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 mano. Venga para acá, Andy. Mano, 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 mano. Vamos, vamos, vamos. Que venga acá. Venga, Andy. ¿Cómo? Así como toda la malentía de entrar. Si no, va a ver el pelo. Vamos a poner a la gente en un texto. Hay un video en YouTube que ya tiene como un millón de producciones. Se filtraron al círculo. Y de verdad se filtraron porque nos enteramos mucho tiempo después. Yo voy a decir la verdad. Yo hasta me gustó. Hasta me gustó. Pero ahora tienes que pagar la penitencia. ¿Qué hacemos, Mano? De verdad, de verdad. De verdad, de verdad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La tabla de los muchillos. ¿Le lanzamos los muchillos? No, 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 no. Te van a cuchillar, bro. Pase la tabla de los muchillos. Le voy a lanzar. No, no, no. ¿Qué van a cuchillar, bro? Te van a cuchillar, bro. Te van a cuchillar, bro. Por adelante, infiltrando al circo sin pagar, te colaste. Ahora vas a pagar. Sí. Tienes que pagar. Quiero que sepan que esto yo lo hago, pero por hobby. No soy un profesional. Peligro. No te vayas a mover, Andy. Ay, marica. Si te mueves, puede ser tu última movida. Me arrepentí nada. ¡El vicepúblico! ¡El vicepúblico! No te muevas. Me da más fácil pagar la boleta a Andy. Por andarte colando al circo sin pagar. Por Colón. Vamos. Primero. Ay, con orrea. Ay, con orrea. Ay, con orrea. Ay, con orrea. Ay, marica. Falta uno. Falta. Ay, mano, no. ¿Estás bien? Quiero que sepan algo. De verdad te felicito. Muy valiente. Puse en el video a la gente que no lo ha visto. Ahora. Porque se coló en el circo. Yo no me he visto eso, ¿no? Este también. ¡Ah! Perfecto. No, pero ese está tan fraco que le va a dar algo. Pagaste la prueba, la pagaste bien. Eres valiente. Y bueno, regalémosle un aplauso a Andy porque pató la prueba. Vamos, muchas gracias por venir. Gracias a todos. El que lo hice, no se debe hacer. Me sentí mal con mi presencia. Era solo para atrever. Y nada, muchachos, gracias por la pública. Gracias por nuestros videos. Y una pausa, un abrazo para el disco. Nada, felicidades. Muchas gracias, Raúl. Eres una penitencia. Claro que sí. Vámonos, 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 vámonos. Mano, no sé, bro, qué carajo. ¿Por qué no le pusieron cañitas? Mano, yo me salpí. Yo te creo. ¿Por qué no castigaron a Gisbos? Yo no me infiltré solo. Mano, yo la pasé re mal. Yo le vi, vi, en fe de la travesura. Entre piscinas de pelotas sin censura. Un rebelde con una sonrisa en la cara. Haciendo travesuras en cualquier lugar que se paga. Salta en las pelotas, nadando entre colores. En los centros comerciales, jugando a ser exploradores. No hay reglas que lo frenen, ningún límite que lo pare. Su espíritu libre nos hace disfrutar. Andy, el loco intrépido. En el centro comercial se juega sin miedo. Una risa contagiosa, un espíritu ahogado. Haciendo travesuras que nos hacen reír sin parar.